¡Hola, hola mis amigos! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por ser mis mil suscriptores. Bueno, he llegado a una meta, una meta que es el principio y esto exige mayor trabajo, mayor empeño, mejorar calidades de información, calidades de filmaciones, de imágenes. Pero bueno, todo lo vamos haciendo de corazón y a pulmón. Bueno, ustedes también lo hacen de la misma manera que yo. Los propósitos no son nada más que ser un canal de comunicación. Y bueno, ustedes me dieron este puntapié para comenzar y estoy embarcado. No los voy a defraudar, voy a seguir creciendo y voy a ayudar a que todos ustedes también crezcan de la misma manera que voy a crecer yo. Yo voy a ser su amigo y como tal quiero que ustedes sean mis amigos. Y bueno, por lo tanto, los amigos son fieles. Así que estamos en esta y he logrado el primer objetivo, mis mil suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias, ustedes han ayudado a crecer esta estructura. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Muchísimas bendiciones, que tengan una muy buena semana y gracias nuevamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!